con también lo importante y lo vital que es el hecho del corazón que debemos tener como mayordomo. Nuestro concepto de mayordomía ha visto desde el punto de vista de un siervo, como lo somos, ¿no es cierto? Y una de las cosas que el siervo debe tener incorporado para poder, y es la primera de todos los frutos, por así decir, que el señor va a ir dando, el señor quiere que demos, es justamente que estemos permanentemente dados al dar, que estemos inclinados al dar, en el amplio sentido de la palabra, más que al recibir, estemos siempre nosotros enfocados en el dar. Y cuando ya empezamos a analizar específicamente el tema de la mayordomía dentro de las cosas que el señor ha colocado bajo nuestra administración, partimos con este, que es la mayordomía del tiempo. Y vimos primero, ¿no es cierto?, lo que era la definición del tiempo en cuanto a cantidad y calidad. Ahora estamos buscando lo segundo, el kairos de Dios, o el kairos con Dios, dentro de una cantidad determinada de tiempo que tenemos, que son 24 horas en el día, hicimos un breve análisis al respecto, y finalmente quedamos con unas cuantas horas, de las cuales nosotros tenemos que disponer para encontrar ese kairos. Y recordamos siempre que la misma naturaleza del tiempo hace que nosotros tengamos que hacer necesariamente un estudio de una administración correcta y aprovechar ese tiempo porque no se puede tener, no se puede acumular, en fin, como dice acá, es un recurso vital no renovable. Y como recurso vital no renovable, nosotros tenemos que sacarle el máximo de provecho, ¿no es cierto?, porque lo que no hacemos hoy ya no lo hicimos. Mañana podemos volver a repetir una actividad o hacer una actividad, pero el tiempo ya lo perdimos. También vimos que la clave para poder aprovechar este tiempo o el tiempo es estableciendo prioridades. Definimos qué es lo que era una prioridad y principalmente hay dos cosas que van a ocupar nuestro tiempo y nuestra prioridad, que son la lectura en primer lugar y la oración, que es lo que vamos a ver también el día de hoy. Este es un estudio bastante sencillo desde el punto de vista de los temas en sí, la temática. Para todos, para la mayoría de nosotros, salvo que sea muy nuevito, es absolutamente familiar y creo que todos estamos de acuerdo en la importancia de una y de otra cosa. Lo importante es que ahora estamos estableciendo este concepto como mayordomía para que podamos nosotros, por sobre todas las cosas, experimentar por medio del Espíritu Santo un cambio de corazón con respecto a esto. Es decir, no solamente que tengamos un asentir de que sí es necesario, sino que efectivamente ocurra un cambio en nuestra forma de actuar y de enfrentarnos a esta realidad, ¿no es cierto?, que son la lectura y la oración, que son dos cosas que nosotros necesitamos, pero terriblemente como cristianos, y son dos cosas de las cuales normalmente nosotros nos abstraemos o dejamos en segundo, tercer o ningún plano. ¿Ya? Entonces, ¿por qué era primero la lectura? ¿Quién se acuerda por qué era primero la lectura? Y esto no es un orden vertical, no significa que la lectura es más importante que la oración, sino que esto siempre las cosas de Dios nosotros las miramos en un campo, en un espectro horizontal, ¿no es cierto? Hay algo que es primero que otro, ¿ya? No es así, no es que es más importante, porque entonces la gente empezaría a priorizar con un grado de importancia la palabra en función de la oración. Ambas son igualmente importantes, igualmente necesarias, sin embargo, una es primero que otra. ¿Necesitamos conocer una palabra? Exacto, necesitamos conocer. ¿Y por qué necesitamos conocer? Aparte de que obviamente no conocemos o ignoramos. ¿Para poder argumentar? Claro, para poder operar en la voluntad de Dios. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos orar en la voluntad de Dios, que es como debemos hacerlo siempre, el 90% o más de la voluntad de Dios está expresada en su palabra. Por lo tanto, el delta de un 10% o menos de ese 10% que no está expresamente escrito, ¿no es cierto? Como siempre digo yo, hay un traslado, un cambio de trabajo, una decisión, de esas características que en la Biblia nos vamos a encontrar, trasládate, no te traslades, ¿me entiendes? Pero eso, sin duda alguna, vamos a encontrar nosotros la dirección, pero absolutamente seguro, cuando nosotros estamos sujetos a ese otro 90% que es la voluntad expresa de Dios y que es la voluntad, ¿no es cierto?, clara de Dios en su palabra. ¿Ya? Entonces, para poder orar en la voluntad de Dios, yo tengo que primero conocer esa voluntad, ¿no es cierto? Y una vez que conozco esa voluntad, entonces puedo comenzar a orar en esa dirección, ¿ya? De lo contrario, tenemos que reconocer que nuestra oración va a ser netamente carnal, a lo mejor con necesidades reales, con situaciones reales, pero no en la voluntad de Dios, ¿ya? Bueno, vimos también por qué leer, todo lo que aparece ahí y mucho más. Recuerde que esto es un extracto de los muchísimos versículos que existen en relación a estos aspectos dentro de la Biblia. ¿Cómo leer? Reconociendo que es la verdad. Y utilizamos una palabra también que aparece en la Biblia que se llama escudriñar, que significa hacer pozo y que dice relación con la profundidad que cada uno de nosotros debe ir haciendo de la palabra. Y esa profundidad es cuando nosotros la empezamos a personalizar, ¿ya? Una de las formas más claras de personalizar es cuando nosotros empezamos a cambiar los pronombres o los nombres abiertamente, ¿no es cierto?, de los personajes bíblicos por el nombre nuestro. Comenzamos entonces a hacer nuestra esa palabra, ¿ya? Y lo que vamos a ver hoy día, que es el segundo elemento que está íntimamente relacionado, absolutamente concatenado, es el tema de la oración. Recuerde, el crono son esas 24 horas que ya dijimos que por lo menos dos tercios de esas 24 horas están ocupados en actividades que Dios también nos ordena hacer y le agrada que hagamos, ¿no es cierto? Y por lo tanto nosotros en el tercer o en el otro tercio que queda, ¿no es cierto?, o mejor dicho que comienza, nosotros debemos en ese tercio encontrar este tiempo cronológico para poder tener un kairos con Dios, un kairos diario con Dios, ¿ya? Recuerda que una de las grandes falencias que tenemos nosotros como cristianos es que somos desordenados, somos desorganizados, ¿no es cierto?, y normalmente tenemos una, ¿cómo decirlo?, una exposición a la palabra de Dios más bien emocional, casual y no intencional. No estamos buscando algo en la Biblia, ¿ya? Pasa que los cristianos en general no buscamos que la Biblia nos hable, ¿no es cierto? Entonces por eso es que nuestra lectura tiende a ser inerte, porque empezamos con el Génesis, nos aburrimos, ¿no es cierto?, cuando empieza la genealogía, después ya voy a leer un poco de esto, voy a leer un poco de esto, voy a leer un poco de esto, después ya no leo nada, ¿ya? Y es porque justamente el propósito de este estudio es que a nosotros nos oriente en lo general. Después cada uno de nosotros tiene su tiempo personal, pero en lo general, ¿cómo ocupo la Biblia? ¿Cómo ocupo el tiempo? Supongamos que quedemos en una hora diaria, supongamos que quedemos en una hora diaria, que yo espero que sean dos, en la mañana y en la noche, ¿ya? Pero por lo menos con una hora diaria, ¿qué significa eso? Que en esa hora, ese es el kairos, en el cual voy a ser transformado por Dios, voy a ser alimentado por Dios, Dios va a trabajar de manera personal conmigo. Aquí Dios está trabajando de manera congregacional, aun cuando la palabra de Dios nos toca de manera personal también, pero cuando llegamos al momento de la soledad con Dios, ¿no es cierto?, es cuando Él está trabajando específicamente en nosotros y con nosotros, ¿ya? Entonces, para eso es fundamental también la oración, la oración. Sé la voluntad de Dios, ahora necesito el poder de Dios para hacer su voluntad. O sea, la oración no es pedirle a Dios que haga lo que yo quiero o necesito. La oración es, ¿no es cierto?, pedir a Dios la fuerza, el poder que yo no tengo para hacer su voluntad. ¿Ya? Para hacer su voluntad. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ver es la definición de oración, que significa, dependiendo del contexto donde está o aparece, hablar, expresar, deseo, pedir, ¿ya? Entonces, eso es lo que significa principalmente la oración. Dice que los hombres comenzaron a invocar, a clamar, a buscar a Dios de esta manera, a partir de Génesis 4.26, cuando nace Enos, hijo de Zed, ¿no es cierto?, dice que los seres humanos comenzaron a invocar el nombre de Dios. Hasta antes de eso, la relación del ser humano con Dios era audible, ¿no es cierto?, no sabemos exactamente cómo era, pero era audible. cuando Caín y Abel llevaron sus ofrendas a Dios, Dios le dijo, Caín escuchó audiblemente, ¿por qué trae el charque y si hicieras bien? Te iría bien, Pule. Eso, Caín no lo soñó, no lo imaginó, no, lo escuchó, ¿no es cierto? Entonces, hay un cambio en la relación de Dios con el hombre a partir de este personaje en que el ser humano empieza a aclamar a Dios, o sea, ya no lo está escuchando audiblemente, ya empieza a buscarlo, ¿ya? Y eso es lo que dice Génesis 4.26. Por favor. Y a ser también le nació un hijo y llamó su nombre Enos, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ya, ahí desde Enos, entonces empieza esta idea de invocar el nombre de Dios, ¿ya? Ahora, dentro de la historia de Dios con la humanidad han habido excepciones, por supuesto siempre, llega un punto en que Abraham, ¿no es cierto?, Dios llama, Abraham escucha a Dios y le responde, ¿no es cierto?, son excepciones dentro de una regla que Dios estableció a partir de este momento. Los hombres comenzaron a invocar a Dios a partir de este momento. Ahora, la Biblia está plagada de versículos, pasajes, historias que hablan de la oración, de la relación de oración entre un hombre de Dios, una mujer de Dios con Dios, ¿ya? Entonces tenemos mucho material. Solamente dos salmos que grafican este concepto de pedir, de invocar, ¿no es cierto?, de clamar a Dios. El salmo 39.12 primero. En eso tenemos que concentrarnos. La segunda parte no lo estamos tratando ahora, pero ¿qué está diciendo? Oye mi oración, está clamando, a partir de Enos empieza el ser humano a clamar y a buscar que Dios nos escuche más que que nos hable, ¿ya? Nos escuche más que que nos hable. Después nos empieza a hablar por medio de su palabra, pero empieza el hombre a buscar respuesta en Dios. No calles ante los lágrimas, porque con acero soy para ti. Y al de la edición, como todos mis padres, déjame y tomaré fuerza, antes que vaya y quere. Ya. Entonces no nos enfocamos en las circunstancias, sino que en la expresión, óyeme, ¿ya? Salmo 143.1. O Jehová, oye mi oración, escúchame el ruego, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Ya. O Jehová, escucha mi oración, oye mi ruego, ¿no es cierto? Entonces el concepto de la oración es ya que nosotros comenzamos a hablar, a exponer y a pedir a Dios, ¿ya? Ahora, recuerda, tenemos que hacer un cambio en cuanto al chip de lo que pedimos a Dios. Nosotros tenemos que pedir conforme a su voluntad. Por eso es que si no conozco la palabra de Dios, no puedo conocer la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuándo orar? Ya vamos a ir al punto de qué orar, pero primero, ¿cuándo orar? En Efesios 6.18 dice, Orar en todo tiempo, no dice orar todo el tiempo, no tenemos las 24 horas, pero dice en todo tiempo. Vale decir, cuando estoy con salud, cuando estoy en enfermedad, cuando las cosas me salen a pedir de boca, cuando salen todo lo contrario, ¿no es cierto? Cuando estoy triste, cuando estoy alegre. Vale decir, orar sin depender de las circunstancias. Orar sin depender de las circunstancias. Eso es lo que significa orar en todo tiempo. Ya vamos a ver después el tema de la intercesión, porque ahí justamente está hablando de una de las áreas que los cristianos debemos explotar y que es la intercesión. Y específicamente por los santos, por la obra de Dios. Entonces dice, pero orar en todo tiempo. ¿Cuándo es que la gente o los cristianos oramos habitualmente con mayor intensidad? Cuando estamos con problemas, cuando estamos en dificultades, ¿no es cierto? Cuando estamos en un estado de desesperación. No tenemos la misma intensidad cuando las cosas de alguna manera a nuestros ojos están saliendo como queremos. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere esto, que debemos tener una permanencia. Porque, ¿qué cosa? La permanencia, el permanecer nos va a dar una consistencia y la consistencia nos va a hacer madurar. Entonces, nuestras oraciones llegan a ser inconsistentes porque son, ¿no es cierto?, volubles dependiendo de la circunstancia que estamos viviendo. Y así no debe ser. Entonces, Pablo oraba en la cárcel cuando estaba bien, cuando estaba mal, cuando lo estaban persiguiendo, cuando no lo estaban persiguiendo, cuando lo iban a encarcelar. En fin, las circunstancias no deben nunca, en un hijo o una hija de Dios, condicionar la oración. ¿Ya? Efesios 32.6 Perdón, Salmo 32.6 Ay, no me he puesto los lentes. Que entre paréntesis ya caducaron. ¿Ah? No. Por favor, geniales. Ya. Por esto, orará a los santos en el tiempo, el que pueda ser hallado. Ciertamente, en las inundaciones de muchas palabras, que no ayudarán a esos padres. Ya. Por esto dice que los santos orarán mientras Dios pueda ser hallado. Todavía estamos, gracias a Dios, en ese tiempo. Porque podemos buscar a nuestro Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y todavía es hallado, ¿no es cierto? También es una palabra para los inconversos, dicen, porque llega un momento en que no va a ser hallado el Señor. ¿Ok? Entonces, en todo tiempo oramos. El Salmo 88.13 Ya. Más yo a ti he clamado a Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Más yo a ti he clamado a Jehová, y de mañana, de mañana. Y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Todo hijo de Dios debe comenzar el día buscando a su Padre en oración. ¿Está claro eso? Si entras a las 9, a las 8, a las 10, a las 3 de la tarde, tiene que haber un punto en el que tú partes el día orándole a Dios. Y buscando en su palabra, dirección. ¿Ya? El Salmo 63.6 al 8. Cuando me acuerde de ti, en tu lecho, cuando me diste las vigilias de la noche, porque ha sido mi soporte, y así en la sombra de tus alas, me lo desea. Esta mi alma pegada a ti, tu diesta, me ha sostenido. Ya. ¿Cuándo está orando ahí según ese Salmo? En mi lecho. En la noche. O sea, el cristiano, cuando termine el día, también tiene que orar y tener un tiempo y apartar un tiempo con Dios para analizar el día. ¿No es cierto, Señor? Te pido perdón porque aquí me pifié. Aquí, Señor, se me salió el carnalote que llevo adentro. Aquí, Señor, aquí. Señor, si mañana despierto, dame otra oportunidad. ¿Ya? ¿Y ahora? Levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a su lugar despierto y allí oraba. Jesús, de mañana, estaba oscuro y se levantaba a buscar a su Padre. Jesús no cometió pecado y no tenía pecado y buscaba a su Padre desesperadamente cada mañana. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto de nosotros nos creemos mejor que Jesús? O decimos, sin decirlo, que somos mejor que Jesús, pues no lo buscamos, no buscamos a nuestro Padre en la mañana. ¿Ya? Y ese pasaje viene a continuación de un relato, ¿no es cierto?, bastante extenso, acerca de las múltiples actividades que Jesús realizó en un día común y corriente de Él. O sea, hasta altas horas de la madrugada, sanando, en fin, haciendo una serie de cosas que lo agotaban, por cierto, físicamente, pero no le quitaban esa necesidad y ese gozo de buscar a su Padre cada mañana. Entonces, la conclusión es que nosotros como cristianos, cuando orar, dice, en todo tiempo, hay gente que está pasando momentos difíciles y a lo mejor está orando intensamente, o a lo mejor está enojada con Dios, ¿no es cierto?, o cualquier otra cosa. Nosotros no podemos depender de las circunstancias. Siempre estamos buscando a Dios. Y ya vamos a ver por qué es que tenemos que buscar siempre a Dios y por qué también se puede buscar siempre a Dios. Porque si el foco de mi oración es la circunstancia, obviamente que mi oración va a ser así. ¿Ya? Pero para que tenga constancia y sea en el tiempo también consistente, yo tengo que saber por qué orar. ¿Por qué orar? Si yo pregunto, ¿por qué oramos los cristianos en general? La verdad. La verdad. Para la gracia. Para la gracia. Por nuestra familia. Para pedir perdón. Para pedir perdón. Para pedir por los demás. Para pedir por los demás. Pero básicamente pedimos, gracias, ahorita. Pero básicamente pedimos por nuestras necesidades, ¿no es cierto? ¿No es cierto que es así? Nosotros estamos todos malos porque nos estamos pidiendo en la voluntad de Dios. Y eso es lo primero que tenemos que reconocer. Que hemos pedido como carnalotes todo este tiempo. Sinceramente, pero carnalotes al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque Dios prometió hacerse cargo de nuestras necesidades. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que tengo que orar? En todo tiempo. ¿Qué es lo que Dios quiere que demos como sus hijos? Aparte de eso. Más atrás que eso. Porque para hacer su voluntad tengo que haber... Antes que eso. Y con el propósito de la lectura. Frutos. ¿Cuáles son los frutos espirituales? Amor, paz, paciencia, benignidad, dominio propio. Fe. En eso me tengo que ocupar todos los días de mi vida. ¿Qué orar y qué leer? Me he hecho una radiografía espiritual. Cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Le permite al Espíritu Santo. Gracias, Brito. Hacer una radiografía espiritual. Un escáner espiritual. Y resulta que en ese escáner espiritual, con sinceridad estoy delante del Señor. Yo recupé los primeros días, o las primeras semanas, ¿no es cierto? De este tiempo que ahora comencé a tener con el Señor. Solamente para que me muestre dónde están todas mis fallas. Van a aparecer montones. Pero después Dios se va a empezar a enfocar. ¿Sabes qué? Yo debo reconocer que yo no tengo paciencia. No tengo dominio propio. No tengo amor de Dios. No tengo amor de Dios. ¿Qué tengo que hacer entonces? En la Biblia, mi tiempo va a ser el siguiente. Todo lo que dice la palabra de Dios acerca del amor. Génesis hasta Apocalipsis. Para eso no es cierto. Y busco la palabra amor. Y estudio cada versículo. Con eso te entretenes todo un año. Cada versículo de ahí. Y entonces Dios me va mostrando que es el amor para Él. En su palabra. Antes de leer los 10 pasos del amor, cómo ser el amante ideal. Sea valentino de Dios. Antes de eso, ¿qué dice la palabra? Ta, 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 ta. Y me concentro ahí. Y la palabra va a ir, ¿qué cosa? También informándome y mostrándome que realmente me falta amor. Porque yo me creía amoroso, pero soy, me falta mucho y siempre me va a faltar. Pero tengo que enfocarme. La fe, el dominio propio. Entonces cuando yo estoy concentrado en eso en la mañana, Señor, esto es lo que Tú me has mostrado. Voy a tomar y voy a seleccionar estos cinco versículos. ¿No es cierto? Y me voy a concentrar en eso. Les voy a cambiar el nombre o el pronombre que existe ahí y voy a poner el mío. ¿Ya? Si tengo Corintios 13, el amor es sufrido. Entonces digo, Carlos es sufrido. Carlos todo lo cree. Carlos, entonces, algunos van a vomitar si es que no he tomado desayuno todavía. Pero eso es que, entonces por eso es que en todo tiempo, a veces estoy contento, a veces estoy triste, estoy acá. Pero en todo tiempo tengo que estar buscando eso, si son los frutos. Por los frutos nos conocerán. Por los frutos nos conocerán. Esa es la gran trampa cuando nosotros en las iglesias, y hablo en términos generales, comenzamos a reemplazar la voluntad de Dios por actividades. Y la voluntad de Dios es clara. Él quiere que demos frutos. Él quiere hacer un instrumento útil tuyo, de ti y de mí, en sus manos. Y por eso es que lo primero es buscar que Dios cambie nuestro carácter de manera tal que nos pueda usar como lo que Él ha determinado que sea. Un sartén, un tenedor, una cuchara. Y para eso va a llevar tiempo, porque naturalmente no soy cuchara. Y Él quiere que yo sea cuchara. Y para eso va a pasar un tiempo, y va a ser siempre así, porque mi tendencia natural va a ser siempre hacer cuchara. Pero por eso es que todos los días tengo que depender de Dios. Si tengo pecado, si tengo esto, sujetarlo a Dios, pero de verdad. O sea, como dice la palabra, no siento verdaderamente, sufrir. El amor es sufrido, ¿no es cierto? Por ejemplo, eso significa que hacer la voluntad de Dios también me va a provocar un sufrimiento, pero es un sufrimiento que me lleva a salvación y no a destrucción. Nosotros normalmente sufrimos después que la embarramos. Entonces, sufrimos por las consecuencias. No sufrimos por no pecar. ¿Ya? Tiene otro sabor, otro gusto y otro propósito. Entonces, eso es importante. Los frutos espirituales son fundamentales para nuestro carácter como cristiano. Y ahí es donde fallamos muchas veces, porque tú y yo podemos saber la Biblia, podemos saber esto, pero nos pisan un callo y sale todo lo que somos. O aparece la tentación y volvemos a foja cero. ¿Por qué ha pasado eso? Porque efectivamente no ha compenetrado verdaderamente la oración con la palabra. La palabra con la oración. Entonces, todos los días tengo que sujetarme a eso. Pablo dice, castigo mi cuerpo. La idea de eso es que efectivamente hay cosas que me empujan al pecado y castigar el cuerpo significa, a lo mejor, encerrarte en la casa y no salir. Hasta que el espíritu pueda controlar eso. Botar la tele, botar la radio, botar... No prender nunca más el computador, borrar tu Facebook. Que entre paréntesis es una cuestión que uno tiene que aprender espiritualmente a manejar. ¿Por qué? Porque a veces colocan, pero cualquier cuestión en eso. Cualquier estupidez. Entonces, son elementos que nosotros tenemos que manejar espiritualmente. El problema no es del fe, el problema es de nosotros. Yo no tengo, ¿me entiendes? Y no critico al que tiene. Ni digo, no tengo y soy más espiritual que el que tiene. No. No, lo que digo es, ¿cómo va a darle uso? Yo sé por qué no tengo. ¿Ya? Yo sé por qué esas cosas no, no. No, y definitivamente no. Pero es un problema que yo tengo. ¿Cómo castigo mi carne? No teniendo. No teniendo. No teniendo esto, no teniendo esto, no teniendo esto. Entonces, si vamos conociéndonos como Dios nos conoce, vamos a poder, en definitiva, poder... estorbo a nuestra natural capacidad de pecar. Hay gente que no debería salir a la calle en un año. Porque sale a ser pura embarrada. Pero eso tiene que venir desde una cosa espiritual. Desde una cosa espiritual, de una convicción espiritual. Porque yo, vuelvo a insistir, vamos a caer y vamos a llorar sobre la leche derramada, como se dice, una y otra vez. Hay amistades que uno debe cortar. Y hay precios y costos, pero si queremos hacer la voluntad de Dios verdaderamente, entonces Dios va a empezar a mostrarnos todo eso. A mostrarnos todo eso. No tengo dominio propio en esto. Cada vez que me junto con estas personas, terminamos hablando cosas impropias, indebidas, y en vez de yo llevarlos hacia acá, ellos me llevan hacia allá. No me junto más con ellos. El problema no es de ellos. No me junto más con ellos hasta que sepa comportarme como un hijo de Dios delante de ellos. Hasta que ellos se conviertan a mí y no yo a ellos. Pero, nadie más que tú y yo debemos tomar esas decisiones. Pues, Rafael se dice, pastor, mejor no me juntara con usted. ¿Ya? No, pues si tenemos que ser adultos para las cosas, para la malicia, dice la palabra. Maduro es para la malicia. Entonces, ¿cuándo orar? En todo tiempo. Un hijo o una hija de Dios debiera tener un tiempo en la mañana, ¿no es cierto? Antes de comenzar sus actividades. Una hora antes, 45 minutos antes, ¿no es cierto? ¿Y eso qué nos va a llevar? A acostarnos más temprano y a levantarnos más temprano. ¿No es cierto? Pero cuando empieza a ser también ya un deleite, porque Dios te empieza a hablar a través de la Biblia. Te empieza a hablar. Si tú estás buscando, por ejemplo, ser un padre bíblico, un esposo bíblico, volvemos al mismo ejercicio. Busca todo lo que la Biblia dice en relación a los esposos. Esposos, esposas. Yo por eso recomiendo esa Biblia, el estudio y referencia a Thompson, porque salen estudios hechos de esposos, de esposas, pero con versículos bíblicos. No hay mano de hombre metida ahí, ni interpretación. Te entrega todos los versículos. Entonces yo con eso oro a Dios y digo, yo no soy esto. Quiero ser esto. Tengo que ser esto. Y en tu nombre voy a llegar a esto. ¿No es cierto? Y voy trabajando sobre eso, sobre eso. Y con eso ya tenemos el tiempo de oración copado. Y mañana sigo lo mismo, sigo lo mismo, sigo lo mismo. Y después voy a agregar otras cosas, otras cosas. Pero tengo un tronco común. Tengo un tronco común sobre el cual estoy buscando. Porque en la mañana se dice, a ver, ¿qué leo? Voy a, mi tiempo de oración ya, voy a leer un capítulo de Génesis y un capítulo de allá. A lo mejor ese sistema puede resultar. Pero en los que no tienen entrenamiento va a ser inconsistente. Por eso es que yo recomiendo, recomiendo, por favor, esto no significa que es definitivo. No. Pero recomiendo la temática. Por ejemplo, ¿qué orar? Hay cristianos que todavía tienen miedos. ¿No es cierto? Miedos. ¿Qué dice el Señor respecto a esto? Quiero todos los versículos de la confianza en el Señor. Y pongo mi miedo ahí, a la araña, a los ratones, a los ladrones, a esto, a esto. Para que Dios vaya obrando su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? ¿Que yo sea temerario? No. Que no tenga miedo, que confíe en Él. Esa es su voluntad. Tengo inseguridad, tengo esto, tengo esto. Busco a Dios. Y te aseguro que Dios va a obrar porque es su palabra. Y si somos sus hijos, dice la palabra, vamos a leer un rato más. Si le pedimos eso a Dios, ocupa el ejemplo de si un hijo nos pide un pan, no le vamos a dar una piedra. Si buscamos a nuestro padre, nos va a dar lo que necesitamos y en abundancia. Pero tenemos que tener paciencia, sujetarnos al proceso, ¿no es cierto? Y ser constante, constante y consistente y direccionado. Si en este momento nosotros se abriera nuestro tiempo devocional, en muchos casos se abrirían solamente grillo. ¿No es cierto? Y si hay tiempos devocionales, ¿en qué lo estamos enfocando? ¿Cuál es la línea en que el Espíritu Santo está trabajando contigo, conmigo? Nos vamos a encontrar solamente pidiendo por los hijos para que le vaya a venir la prueba, para que esta cuestión. Mi oración por mi hijo es, Señor, quebrántale su corazón siempre. Es un buen muchacho, es obediente, es acá, estudioso, pero no es ese el propósito. El propósito es que, que él te sirva. ¿Cómo? No lo sé, pero con un corazón lleno de ti. Dale esa pasión. Si él tiene pasión por Dios, va a ser responsable en sus estudios. Pero no podemos nosotros pedir por lo que el mundo pide. Porque Dios dijo, yo te prometo, pongo mi rúbrica en eso, que todo lo que necesite, yo lo voy a añadir. Tú preocúpate del reino de Dios. ¿Cómo parte el reino de Dios? Que tú te dejes transformar. ¿Para qué? Para que yo te pueda usar. Porque llevo años tratando de usarte. Pero te he dicho hasta el cansancio que tú eres cuchara, ¿no es cierto? Y insiste en ser tenedor. Entonces no te puede ocupar. Y las veces que tú te metes a la ensalada, a la ensalada, a la ensalada, porque crees que estás haciéndola bien, pero lo estás haciendo en tu carne. Porque sigues teniendo las mismas fallas, ¿no es cierto? Y no son las mismas fallas, sino que en el mismo nivel de hace años atrás. No has avanzado un paso, no has avanzado un paso. Sigue siendo pelador, sigue siendo irresponsable, sigue siendo esto, sigue siendo acá, sigue siendo acá, sigue siendo acá, sigue teniendo malos pensamientos, malos sentimientos, mal esto, tal, 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 tal. Y eso es lo que yo quiero cambiar. Eso es lo que dice mi vida. Y yo espero que sea también lo que diga tu vida. Porque partimos la base de que somos malos. Entonces como partimos la base de que somos malos, el único bueno es Él. Y Él es el que entonces me tiene que empezar a dirigir. Y cuando nosotros empezamos, Señor, los frutos espirituales, te los tengo que saber de memoria. Gálatas 5, amor, paz, paciencia, Señor, yo no tengo mucha paciencia. Y yo sé que tú vas a trabajar. Aquí están todos los versículos que he podido sacar de paciencia. Sé que hay más, pero ya con esto tengo para un buen rato. Me voy a concentrar en estos que son como los que más me llegan. Señor, yo te pido que tú trabajes en eso. Sinceramente lo estoy diciendo a las 6 y media de la mañana. A las 8, tate que aparece la primera rura. Pero si yo estoy, ah, el Señor me está gustando. Aquí está el Señor entrenando conmigo. Me está probando. Esta señora que llegó, ¿no es cierto? Y que hace rato que me está hinchando. Es eso lo que está trabajando. Y empezamos. Y estamos ahí, ¿qué cosa? Meditando en la palabra que tuvimos en la mañana. Y sé cómo Dios está trabajando conmigo. Ya en la mañana voy a almorzar. Ah, y me acuerdo, es Dios. No bajo el vidrio. Chica, se te va a caer la guava. Que lo he hecho, ¿me entiendes? Entonces después tú subí al vidrio y dices, Dios mío. Uff, todo lo juicio. Uff, te tienes que estacionar al lado. Y pelea espiritualmente. Y a la próxima. Y así, y así, y así. En eso es, porque quiere transformar nuestro carácter. Entonces, ¿qué orar? En esa dirección. En esa dirección. Una y otra vez. Dios tiene que trabajar con mis falencias. Tiene que trabajar con mis falencias. Espirituales. Espirituales. Entonces, el que tiene un carácter sanguíneo, que revienta rápido, que reacciona, tiene que dejar que Dios trabaje en esa área también. No va a cambiarlo. No va a hacerlo después. Siempre va a ser. Pero, porque se necesita esa gente. Porque sin gente de esas características, sería todo plano. Alguien tiene que decir, vamos para allá. ¿Me entiendes? Pero, como hijo de Dios. Pedro tenía una personalidad de estas características. ¿No es cierto? Sanguíneo, explosivo, todo. Pero Dios lo usó. Dios lo usó. Y probablemente, sin la personalidad de Pedro, sin la personalidad de Pablo, la iglesia no habría avanzado todo lo que avanzó. ¿Ya? No habría avanzado todo lo que avanzó. Entonces, ¿por qué orar? La oración me hace depender de Dios. Juan 15 vamos a leer solamente. Juan 15. Del 1 al 6. Yo soy David Nero Herrera y mi padre es el abogado. Todo pánfano que uno lleva fruto, se petará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Para que lleve más fruto. Que a vosotros estáis limpios con la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pánfano no puede llevar fruto por su hijo y no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. No permanece en él. Yo soy David y vosotros los pánfano. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí nada puede ser. Ok. En mí no permanece, será hecha de espera como pánfano. Y se secará y los recogen y los cejan en el fuego y alma. Ahí nomás. Entonces dice, el que permanece unido a mí, lleva mucho fruto. Separado de mí no podemos hacer nada. ¿Qué es estar unido a Dios? Por medio de su palabra, por medio de la oración. Obviamente como hijos e hijas de Dios, no puede ser de otra manera. Pero la oración me hace depender de Dios. Me hace depender de Dios. No, conozco su palabra, ¿no es cierto? Estoy buscando en su palabra la dirección para lo que él está y va a trabajar conmigo. Pero ahora no puedo depender en mí ni en mi fuerza. Tengo que depender en él y en su fuerza. Y para eso es que busco la oración, para que me dé su fuerza, su poder, por medio del Espíritu Santo, para hacer su voluntad. Porque yo naturalmente no tengo ni fuerza, ni gana, ni voluntad de hacer su, de, de, ni, ni poder para hacer su voluntad. ¿Ya? Y también cuando yo oro, aligero mi carga. Aligero mi carga. ¿Por qué? Porque al ir al Señor, entonces dejo mi yugo en él. ¿Por qué anda mucho pueblo de Dios afligido, cargado? Un cristiano, por supuesto que se va a cansar físicamente, por supuesto que se puede cansar intelectualmente, pero un cristiano no puede o no debe vivir, ¿no es cierto?, estresado o amargado. Porque eso ya significa que está descontrolado en las áreas que Dios lo ha puesto. ¿Ya? Me explico. Dice Mateo 11, 28 y 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estáis cargados, trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Jesús es sinónimo de descanso también. Cuando estamos en Cristo estamos descansados. ¿Qué es dejarle las cosas a Dios? ¿Qué es dejar las cosas en las manos de Dios? ¿Quién podría explicar eso, hermano? Sin llegarle a alguna situación, ¿cierto?, en relación, ponerlo antes de soltar y descansar, en que Dios nos va a mostrar la salida, la solución. Ya. Es acertar su respeto a voluntad. Cuando nosotros, por ejemplo, en el caso de los que somos padres, con nuestros hijos, ¿no es cierto?, que son mayoritariamente los grandes estreses que se tienen en general, ¿no es cierto? Ahora, hay personas que viven tremendamente asustadas, madres o padres que viven muy asustadas por el futuro de sus hijos, por lo que les pase a sus hijos, por qué esto de sus hijos, por una cosa. Nosotros no podemos estar vigilando a nuestros hijos siempre, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Ser un padre bíblico, conforme a la voluntad de Dios. Buscar a Dios, que Dios trabaje conmigo. Él conoce mi ansiedad y Él me tiene que dar ese descanso y esa confianza, ¿no es cierto?, como dice el Salmo 62.5, a mi alma, de tal manera que comience yo a, no es despreocuparse, sino que es descansar, descansar y ocuparme en lo que tengo que ocuparme, que Dios siga trabajando conmigo. Y cuando empezamos nosotros a soltar eso también y a entregárselo al Señor, tal como decías tú, una situación y aceptar su voluntad, es cuando yo estoy diciendo, ¿no es cierto?, Señor, ¿cuál es tu voluntad con mi hijo? La misma que conmigo, por eso yo quiero que tú siempre toques su corazón, le quebrante, lo lleves a ti, lo lleves a ti, lo lleves a ti, mi hija, todo, todo lo demás es un tuorio, todo lo demás está en tus manos, todo lo demás es parte de la responsabilidad en la cual has sido formado, ¿ya?, pero esa es la oración y con eso se acabó el tiempo para los hijos. Pero no podemos pasar todo el día, ¿no es cierto?, orando para que al niño le vaya a venir la prueba. Si el niño estudió, va a ir conforme a las circunstancias que estén ahí. Esas son las cosas secundarias de él. Yo quiero que él nunca deje de tener temor de Dios y que eso cada vez más aumente, aumente y que vaya madurando en eso. Pero no es lo otro. ¿Significa que nunca vaya a pedir para que mi hijo le vaya bien? No, pero estoy hablando de estrés, de estrés, de esas cosas que te tiene pendiente, te tiene... Ya, entonces, no, descanso en el Señor. Hay responsabilidad ahí, a veces las circunstancias van a ser que a pesar de que se quedó toda la noche estudiando, le pregunten justo lo que no estudió, otras veces va a ser al revés. Son circunstancias, ¿ya?, son circunstancias. Pero lo que no es una circunstancia es su espiritualidad. Eso es lo que yo tengo que, como padre, del último, orar, orar, por él, por él, por él, por él. ¿No es cierto? Y nuestra necesidad y nuestra presión y nuestra ansiedad, afán y ansiedad, por todas las cosas que podamos nosotros pensar que son afán y ansiedad, los tenemos que dejar ahí, a los pies del Señor. Y lo dejamos a los pies del Señor y nos dedicamos con la misma intensidad que estábamos llevando esta ansiedad a que Él desarrolle frutos en mí. Frutos en mí. ¿Sabes por qué? Porque fin de cuenta, a fin de cuenta, ese es nuestro trabajo como padre. Porque cuando yo me muera como padre, o cuando tú te mueras como padre, si tu hijo nunca se convirtió, cuando llega al cielo, el Señor me va a ahorrar la memoria, ni me voy a acordar que era hijo mío. Entonces, no voy a sufrir más. Se acabó. Si se está chicharrando en el infierno, ni me voy a enterar. ¿Ya? Entonces, ¿en qué me tengo que ocupar ahora? En que Él esté y nos abracemos en el cielo. Y eso, Dios, 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 eso es. Lo mismo por tu hijo, por tu mamá, por tu tío, siempre, por lo que sea, ahí, ahí, ahí. Pero con descanso, no con estrés, porque nosotros nos convertimos a las personas, pero sí nosotros intercedemos por las personas, intercedemos por las personas. Y tranquilo, porque si tu abuelita, tu mami no se convierten, cuando llego al cielo, el Señor, nos va a borrar todo. Adriana, mi suegra. ¿Qué suegra? ¿Qué suegra? ¿Qué suegra? Entonces, aquí, pero ¿cómo les amamos? Con oración, con oración, con oración. Ahora, busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Y mi oración y tu oración tienen que ser aquello. Busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Busquen a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Ya? Aligera mi carga. Vengan a mí, todos los que están cansados y cargados. Señor, aquí te entrego todas mis ansiedades, todos mis afanes. Quiero que me des tu yugo, que es lo relevante. Que aparte de eso, es livianito, viene acolchado acá. Entonces, lo puedo llevar súper tranquilo porque tú me amas. ¿Y quieres que me preocupe? En los frutos. En los frutos. Amor, paz, paciencia. ¿Qué dijo el Señor? Aprendan de mí que soy manso y humilde. Manso y humilde. ¿Cuánto nos falta a nosotros para la mansedumbre y para la humildad? ¿No es cierto? Mucho. Por lo tanto, hoy día, lo que queda del día, quiero ser manso y humilde. Señor, manso y humilde. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Aligerar nuestra carga ahí en el Señor. El Señor Jesucristo, cuando estuvo delante de todos aquellos, todos aquellos que le insultaron, Él se mantuvo como manso y humilde. Ninguno de nosotros somos Jesús. Pero de Él tenemos que aprender ejemplos. Y Él nunca va a poner nada que no podamos resistir. Entonces, tenemos que amar a las personas como Dios quiere que las amemos. ¿Ya? Como Dios quiere que las amemos. Es difícil porque nuestra tendencia, por eso hay que trabajar mucho, nuestra tendencia natural. ¿Se acuerdan ustedes que de alguna manera yo pedía y alguna vez he caído otra vez en eso? Pero siempre, 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 siempre tener el cuidado de cuando me refiero yo a mis hermanos o a quien sea, pero especialmente a mis hermanos, este gallo que se sienta ahí en el, atrás, atrás del, ¿cómo se llama? Claro, se siente atrás. Es cierto, no tengo por qué saber el nombre de todo, pero este hermano, que es así como medio... O sea, ya el trato, porque somos hermanos, somos familia de Dios. ¿Ya? Los gallos están en el gallinero. ¿Ya? Los gallos están en el gallinero. Ñato, ñata, gallo, galla, tipo, tipa. ¿Ya? No, somos hermanos. Viejujas, viejujos. Somos hermanos. Y empezamos a amarlos desde ahí. Empezamos a amarlos desde ahí. ¿Por qué orar? Por todo eso es lo que nos falta. Nos falta amor, nos falta amor. Nos falta amar como Dios nos ama. Nos falta paciencia, nos falta benignidad, nos falta dominio propio. ¿Viste que ya tenemos, por lo menos levantándonos a las 3 de la mañana? Claro. El Señor Jesús se iba re temprano y Él no necesitaba nada de esto. Entonces, nosotros es... Y en eso nos vamos dando cuenta, porque yo lo he visto en mi vida y se los cuento como testimonio propio. A pesar de los miles de kilómetros, luz, que me faltan en lo personal, puedo decir de Dios realmente que Él ha hecho milagros en mi vida, como en la tuya también. Porque fíjate que ahora ya no me dan ganas de estrangularte, casi de abrazarte y decirte que te amo. Y de verdad, y sincero, y es una cuestión que es increíble. Increíble. Es increíble. That's incredible. Te amo, pero de verdad te amo. Te amo. Y todas las cuestiones que pasaron, de verdad, de verdad, el Señor... Yo estoy diciendo, realmente Dios existe. Realmente Dios existe. Pero cuando todavía estamos... Y empezamos. Este es lo que me hicieron. Entonces, mantiene esa ansiedad. Esa ansiedad. Seguimos cuando tenemos la falta de perdón. Cuando quedamos así. Claro, sí. Lo que quiso decir fue seguramente claro, porque no me dijo eso. Entonces, seguramente no me saludó, porque empezamos a hacer toda una historia. El diablo empieza a construir toda una telenovela en nuestra cabeza de algo que nosotros... Entonces, suéltalo. Deja la cara. Esa va a sacar conclusiones, todo. No escuchemos. Las malas conversaciones producen malos hábitos. Dice la... ¿Cierto? Las malas juntas, todo eso. Y tiene que ocurrir así. Entonces, ¿por qué orar? Para depender de Dios. Porque aligera mi carga. ¿Y qué orar? La oración modelo. Eso, ustedes tienen que estudiarlo en su casa. Nehemiah 1.5. Da la clave, y cuando uno analiza Nehemiah 1.5 y lo compara con Mateo 6, que es la oración modelo que se llama el Padre Nuestro, vamos a encontrar el mismo esquema, el mismo modelo. Nehemiah parte diciendo, ¿no es cierto? Dios Todopoderoso que está en el cielo. Entonces, comienza reconociéndolo como padre, después confiesa los pecados suyos de su pueblo, y después comienza a pedir específicamente lo que necesitaba para reconstruir el tabernáculo de Dios. Recuerda que en ese tiempo el tabernáculo estaba fuera de los hombres y estaba en un lugar que se llamaba templo. Hoy día el tabernáculo está dentro de nosotros, pero siempre hay que estarlo reconstruyendo, porque nuestro enemigo todos los días se levanta con un martillo, ¿no es cierto?, a tratar de derribarlo. Entonces, todos los días de la mañana yo le pongo la protección, lo protejo para el día, y en la noche le pego la encachada por las partes donde logró enchar, ¿no es cierto?, el martillo de Satanás. Entonces, si yo me quedo dos, tres noches con el... Cada vez va a estar más derrumbado el tabernáculo. ¿Ya? El tabernáculo está ahora dentro de nosotros. Por eso es necesario buscar a Dios en la mañana, en la tarde o en la noche, ¿no es cierto?, por lo menos esas dos veces. Y meditar en ese tiempo, o de ese tiempo tener la meditación para el resto del día. Estoy pendiente, Dios está trabajando conmigo. Puedo distinguir cuando algo es una tentación, cuando algo es una oportunidad, ¿no es cierto? ¿Me entiendes? Entonces, a eso va esto, para que realmente nosotros actuemos en esa sintonía. En esa sintonía. Vamos la próxima semana a hablar un poco acerca del ayuno, que es con lo que terminaríamos esta triada de la palabra, la oración y el ayuno, para pasarnos, ¿cierto?, ya a algunos aspectos más prácticos, en un sentido de cómo ocupar ese tiempo. Ya les he dado algunas claves, voy a traer algún material también, ¿no es cierto?, relacionado con esto. Por ejemplo, el análisis que tenemos que hacer nosotros, como esposo, como esposa, como hijo de Dios, como padre, como esto, como todas estas cosas, a la luz de la Escritura, ¿cómo vamos permitiendo que el Espíritu Santo vaya trabajando? ¿No es cierto? Hay personas que tienen, hermanos y hermanas, que tienen falta de fe, no que necesitan el don de fe, sino que necesitan fe para creer a las promesas de Dios. ¿No es cierto? Por eso es que el tema del diezmo, el tema de todas estas cosas que tienen que ver con aspectos cruciales en nosotros, pasan por un problema de fe, por un problema de fe, pero no una fe torcida ni una manipulación de hombre, sino que verdaderamente una convicción personal y espiritual de, ¿ya?, de lo que sea. Y por eso es que decíamos que el tema del corazón es tan importante, porque eso es lo que me va a dar la plataforma para, no solamente depender de Dios, sino que gozarme en la presencia del Señor y que ese tiempo sea un tiempo realmente gratificante, gratificante, que va a ir cambiando nuestros hábitos. ¿No es cierto? Si yo me acostaba antes a las doce y media, una, quizás comienzo a acostarme más temprano, a levantarme un poco más temprano, pero eso ya son cosas que tienen que ir, producto de que justamente en la mañana se me está haciendo poco el tiempo. Y empiezo a hacer cambios, y empiezo a hacer cambios, ¿ya? Pero no para que me digan qué espiritual eres, ni nada, sino porque realmente me voy dando cuenta de que necesito más de Dios. La gran trampa de Satanás es hacernos creer que no necesitamos de Dios, o que no necesitamos tanto de Él, que podemos hacer cosas por nuestra cuenta. Entonces, y eso nos hace tener un tiempo de calidad malo, malo con Dios. Y no hay justificación para ninguno de nosotros, todos somos ocupados, fuimos, somos y seremos ocupados, pero a la medida que tengamos ese tiempo, Dios va a multiplicarnos la calidad del tiempo y la efectividad del tiempo en las cosas que hacemos. Y nos vamos a dar cuenta que nos va a quedar tiempo incluso para cosas que antes nos eran imposibles en nuestra agenda. Imposibles en nuestra agenda. Como por ejemplo, salir a caminar, andar en bicicleta, darle un poco de movimiento, ¿no es cierto?, a las bisagras, de manera más constante. Pero antes, si uno miraba la cuestión, imposible. Imposible. Ok. ¿Alguna pregunta al respecto? Yo, Antonio, ¿puedo decorar? Señor, te damos gracias una vez más por estar acá. Damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu dirección, por esta enseñanza, Jesús. Gracias por nuestro pastor, Carlos, por el tiempo que él dispone, Señor, para aprender de ti y también para enseñarnos de ti, Señor. Pedimos especialmente que esta palabra no pase de largo, Señor, en nosotros, sino que caiga en tierra fértil y dé fruto de nuestras vidas, Señor. Pedimos Jesús en tu nombre, bendiga también a Carlos, nuestro pastor, en su vida, en su vida personal, en su vida pastoral, Señor. Muchas gracias, Jesús. Acompáñanos de vuelta hasta nuestras casas, Señor, y en tu nombre, Jesús, ahora por todo. Amén. Amén, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.